Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacolay chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Mass Effect, ya saben Andromeda, entonces voy a seguir con lo que estábamos haciendo en el episodio anterior y vamos a llegar acá, que es una memoria de Sam, recoger esos acá y poner el nódulo ahí, luego prácticamente avanzar aquí yo creo, y luego avanzar acá eso es lo que tengo planeado hacer más o menos dentro de este episodio como les comenté en el episodio anterior, no sé, no creo, no creo que me enfrente a eso, no veo nada, fíjense no sé si enfrentarme a ellos o no la verdad, bueno voy a enfrentarme, mataron a los tipos que llegaron sería bueno que tuvieran reservas, pero parece que no las tienen no quiero acuérdense que los puntos de investigación y las cajas mágicas son geniales porque vienen con muchas cosas los puntos de investigación son parte del poder crear cosas nuevas que vienen súper bien para la mejora, yo ya tenía el más de 31 así que igual no estoy tan 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 bajo nunca pensé que llegaría tan alto en la verdad entonces uno no espera en serio, yo no esperaba llegar tan rápido a nivel 31 es lo que menos te espera entonces, claro, me encanta el planeta porque está lleno de imbéciles que creen que me van a matar ahora, ¿me hacen daño? no puedo decir que no, porque si es así me hacen daño mi soporte vital está un poquito bajo no sé si allá me quedé sin las otras balas así que claramente Ahora, no quiero morir así que Wow, 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 wow ¿Dónde? ¿Dónde? Me agarro por la espalda Y eso sí es de maricón En serio No sé por qué se recuperó el soporte vital La verdad Pero esas mariconadas que cuando te atacan por atrás Es como No te das cuenta por un momento Eso es bien maricón En serio No me gusta Cuando hacen eso Entonces ahí ya tengo la memoria de Sam Si la ves Y ya volví a bajar obviamente Mi toxicidad Toxicidad en calor Así que eso me ayuda mucho Y solamente veníamos por esto La verdad no había otra Cosa por la cual vinieramos acá Acá supuestamente todo es estable Otra memoria de mi padre Se fue de acá porque estoy bastante cerca Que es el punto donde queríamos ir de un principio Y recargar balas La verdad que hay bastantes Hay bastantes Piratas La verdad que no esperaba No esperaba tanto Estos son reliquias O relicos O reliquias O como quieran llamarlo Entonces voy a esperar a que baje la estación Y esto claramente nos da una ventaja Está muy buena Quiero cambiar Porque obviamente me gusta más el fusil Y ahora tenemos Una caja Acá Que la voy a ir a buscar No, no quiero hacer nada Quiero marcar No me deja No sé por qué no me deja marcar Entonces pareciera que está allá arriba Pareciera No estoy seguro No, está ahí Fíjense Creo que está acá Si estuviera acá Sería genial Ahí está Parece que sí Si es esto Entonces fíjense Todo lo que me da Eso es lo que más me encanta De esas cajas Por eso la recojo Es por el único motivo Ahora Esta sí me deja marcarla Está por allá Yo no creo que esté Arriba Aquí está Vieron que me dio Una clave de cifrado Creo Sí Clave de fragmentación Creo que es Voy a dejar eso del lado Un rato Y voy a irme Antes de irme hacia allá Fíjense los puntos O sea Tampoco es que haya Bueno Se han reducido La verdad Voy a ir acá Que son Es como para devolverme Así que no quiero Tengo que ir al otro punto Tengo tantos puntos marcados Que Me confundo Creo que por acá es Entonces este es calor Nivel 1 Probablemente Haya un calor Nivel 2 O nivel 3 Fíjense aquí Hay una cueva Voy a entrar Porque más allá De que no me diga nada Me da curiosidad Saber Que es lo que hay Y eso no es No es que este No es que Mi radar Lo detecte Por decir así O lo lea No Es simple y llanamente Esto ya lo hemos visto La verdad que No siempre te acuerdas De lo que ya viste La verdad No voy a recoger Esa mierda Entonces Pareciera que no Hay nada Fíjense que Fíjense que El calor Acá se redujo A cero O sea No hay radiación Y Pareciera que Es una nueva especie No estoy seguro Pareciera que Si Es una nueva especie Y como siempre Desaparecen Información básica Ay miren Y pareciera Que es acá Adentro Una memoria Una memoria Eso fue suerte Ah Les voy a cambiar de arma Porque creo que Mejor va a hacer esto Tengo que saltar Antes de que me pegue Porque Si no me va a hacer mierda Entonces Ok Ese es un punto Que no sabía Que estaba acá adentro Fíjense que Interesante Eso si es bastante Interesante Yo no pensaba Que era acá O sea Yo hubiera pensado Que esa fuera Probablemente Y entré solamente Por curiosidad O sea Ni siquiera es que Entrara por otro motivo Y acá Está la planta Que nos faltaba Que es más curioso aún Y para completar Esa misión Solo nos faltan Dos Muestras Y fíjense Que ya bueno Con eso Completamos Dos misiones Y Voy a Irme acá Yo creo que Es mi próximo punto Tratar de Buscar caminos rápidos O sea Sería como lo mejor Diría yo Bien Diez Especímenes Vegetales Pues yo creo que Por lo menos Este planeta Es Es viable Para poder Investigarlo La verdad Que no creo Que sea No viable Ahora ¿Qué es eso? No lo sé Ah Si se lo quiere No nos vamos a ir No necesito hacer Eso Puedes extraer minerales Dice Con tu Interface De De Minerales El camino Sigue por acá Aunque no veo nada Porque el calor O sea Al principio Como que te ciega No te deja ver Y fíjense Que ahí Hay 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 una especie De Hay una especie de Es increíble Que se han logrado Estudiar cualquier tipo De colonia En este Hellscape Están Krogan Pueden vivir En cualquier lugar Les pareciera Que ahí hay una base La vamos a visitar Pero primero Voy a Obviamente Poner el punto De extracción Que creo Que es lo principal Fíjense Vamos a esperar A que se ponga Y vamos a ir A atacar allá Vamos a ver Que es lo que hay Acá Uh Salió volando Este es mi pistola Con razón La sentía diferente Sentía un poco Diferente Mi ataque La verdad Era como Qué raro Decía Entonces Estos tipos No tienen mayor importancia La verdad Entonces Ahora Por lo menos Voy a visitar La base Krogan Fíjense Que Igual Hemos reconocido Un par de zonas No ha sido Tan Tan Complicado Uh Peligro 3 Imagínense Eso sí Que es fuerte Me voy a estacionar Por ahí Y voy a entrar Acá Ah mira ¿Eso es el que nos dijimos ¿Eso es el que nos dijimos? Jorgel Strux me envió Me sentí Debería hablar Con Morda Entonces Ahora Strux A sus amigos Con el Nexus Traitor Creo que soy un traitor También Casi No me hagas No me hagas Te haré Absolutamente Lo haré Ah Es más difícil Debería Bien A continuación A continuación Y nos deja pasar Entonces, veamos que... ...Morm, enorme, Invincible, no puedes perderlo Se cae de las nubes de tiempo a tiempo... ...Lleva todo en su camino... Como si este planeta no fuera suficiente suficiente... La buena noticia es que no nos ataca... ...no parece que nos preocupa. Pero, estén fuera de su camino... ...la caerla directamente a ti... ...te romper a piezas. Gracias por la cabeza. Fue un accidente. El terminal con los datos de Dr. O'Kir... Uh, hola. He notificado que estabas escuchando. ¿Es porque eres un fan del genio de Krogan, Dr. O'Kir? Estoy frántico porque el terminal con toda su investigación... ...cualmente vendido a un Junker. Uh, no. Tal vez. ¿Qué fue eso? Su trabajo sobre la fisiología de Krogan y la genophage... ...estuvo avanzado. Yo era su protégé. O... ...y me acostumbré con su protégé. ... 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 Estaba en la parte superior de la genética de Krogan, y posiblemente curar la genofage. Y no usando la estrategia de mutación de genética que la iniciativa ha investido en. Tengo una colección de esta investigación, espero curar la genofage en la colonia. Me envíe el punto de la identificación terminal. Acabo. Espero que esté todavía en el planeta. El Junker fue agresivo. Voy a marcar esta caja. Quiero ir avanzando paso a paso porque al final no me conviene mucho pasarme un poco de las cosas. O dejar algo de lado si lo puedo tomar dentro del lugar que estoy. A eso voy con eso. Ehm... Ehm... Nos hablan del gusano este gigante que supuestamente aterra a los Krogan por decirlo así. Y bajamos y tenemos... Prácticamente... Aquí... Acá... Y allá... O voy a ir... Yo creo que al de acá primero. ¿Estás Ravnor Brank? Struck me envió. Él dijo que... Sí. Tviste un poco más arriba. Hey... Nexys Soy el que hablas por aquí. ¿Te eres Morda? Soy Nacmor Morda. El aburador de los Krogan y Helios. ¿Aburador? Y sos el patrofengador del Hyperion que se encontró en el último. Yo soy Ryder. Parece que tiene zonas de pelea Ok, gotcha, loud and clear Why are you here, Pathfinder? To see what a successful colony looks like I work for the initiative We paid your way here You left us, so leave us alone Any Krogan action against the Nexus Will be considered a war crime Or murder Murder? Human, have you ever seen a Krogan stillbirth? Get out of my face before I smash it I'm going to journal about this later See you soon El tipo se cree la gran cagada Por decirlo así Disculpen los insultos Pero se cree la gran cagada Y si fuera por mí el saco la mierda Plus, she just confirmed our worst viz Yeah Maybe She didn't even flinch When you mentioned action against the Nexus Let's talk to Brank before we freak out Let's talk to Brank before we freak out Let's talk to Brank before we freak out I don't sell Rincol to humans Matter of principle What's it like living out here? It's no paradise But it's easier than Tchanka Back home, stepping outside During a nuclear wind Could tear the plate from your skull What was it like traveling on the Nexus? Don't know I remember Solarians packing us into cryo Some of us needed a double hit to fall asleep Then, nothing Suddenly we were here You want to know more, ask Brank Says he woke up mid-journey And lived 50 years alone on the Nexus He has to be lying Probably Good story, though What made you pick up and come to Helios? I was sick of living on a dead planet Watching my people tear each other apart Hitching a ride on the Nexus was a chance to start over But you left the Nexus And built this Best decision the Krogan ever made Just wish it was on better terms Not wise to burn bridges out here What do you have against selling Rincal to humans? Spent too much time babysitting humans who think they can stomach it Fact is, you can't Maybe it won't kill you, but it'll leave me a mess to clean up I bet I could handle it Typical That's all for now Back to it I'm not going to talk about the Krogan, I don't know what it is The truth I think we'll have to go back to the end No, we'll be able to find out Now 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 it shows me that my goal is lower That's a bit That's a bit It's weird, isn't it? A little weird I think Well, here's a guy who wants to talk Listen to yourself I know what I saw What do you do, Stevie? What do you do, Stevie? It's my squad, not Grand What do you do, baby? I'm going to talk to him if I let them take orders from him I'm going to talk to him What do you want me to do? Handle it, Cortic, or I will Half the time I feel like I'm the only one holding this colony together Problem? Vorka and Grand fought together back home, side by side But always in competition Made in stronger Now they have no enemies to fight So they're fighting each other I can see the tension building Colonists taking sides This is how clan wars start Sounds like all they need is something to shoot That's exactly what they need Best way to stop this feud is to perform a rite of union Which is? Shove them into a ring with a beast Make them fight as a team Defeating a common foe creates a powerful bond Krogan, don't take that lightly Help me perform the rite And we can hold this colony together You really think Vorka and Grand could cause a war? Big problems can start out small Not taking any chances How am I supposed to help with the rite? For one, they need something to fight I hope you don't mean me Ha, no But I do need you to help me drive a beast into the arena Shall we make a special lure for this? Should help subdo it I'll do whatever I can to help Good Set this lure out in the wild to attract a fiend The beast might be feisty at first So stay on your toes I'll keep Vorka and Grand from each other Until you get back Good luck O sea, acá me marca otro punto De interés Que Que viene a ser Por decir así Buscar una bestia Y generar una pelea entre Krogan Más que todo es eso Ahora Lo que no entiendo Es que Como les comenté Me cuesta un poco explicarme En este lado Porque Un poco raro Voy a hablar con el tipo que está acá Pero aquí hay una marca O sea, un mineral, pareciera Que Quiero ver dónde es, porque no sé, la verdad Pareciera que es Por allá Hay un mineral que necesito sacar Y que está acá No sé ¿Y tú eres el Pathfinder humana? Te ves diferente de las fotos que vi Estoy feliz, quiero decir, me encanta mi papá, pero no quiero ver como él Él se fróñó mucho Tu papá? ¿Has reemplazado a él como Pathfinder? Es una historia larga No tengo que mantenerlo con la noticia de Nexus Tengo suficiente problemas para ocuparme aquí ¿Scavengers? Amongst otras cosas ¿Has visto la Flophouse todavía? Ahí están los que se juntan 80% de casas, 100% de problemas I'll give you the nav points so you can avoid it O sea, aquí me cuento un poco sobre los carroñeros Y que me da los puntos de interés, por decir así Y con esos puntos de interés Yo debería Probablemente ir y matarlos Una cosa así Que es lo que siempre quieren Así que da igual Pero por ahora no lo voy a buscar Por ahora lo voy a dejar ahí Por ahora quiero llegar a esta zona Fíjense que aquí hay algo No sé por qué En vez de irse al mapa Se va a otro sitio Supuestamente por acá O sea Por esta zona Ah, uno baja Supuestamente aquí Entonces necesito O sea, lo que quiero por ahora Es concentrarme en sacar esta mierda Unas bestias Pequeñas Ella no puede activar Es Remnant ¿Qué estás hablando? Ella está construyendo una bomba Con el drive core Como una fuente de poder Sam? Es peligroso a los que lo manejan Pero en el final Es muy posible Los teames de demolición Están bajando las paredes Hace meses Battiendo esos robots Y los scavengers Los aquí quieren paz Con el nexus Si Morda obtiene ese drive core Boom Es terminado Ahora salga de mí Llegamos Gracias Entonces chicos Yo creo que eso va a ser Por el episodio de hoy La verdad Hemos podido avanzar bastante Faltan algunas cosas que ver Como por ejemplo esto Y este punto de acá Y esto Y lo de allá Y en el primer piso Ya tenemos otras cosas Pero tampoco es mucho No me parece tanto La verdad Creo que Exageré en algún momento Cuando dije que era Demasiado Así que eso Cuídense Dejen likes Comenten Bajo el video Compartan el canal Y apreten la campana Arriba Cuídense Y así que es muy importante Y así que es muy importante